¡San Martín! 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 El salto va a volver, va a volver, el salto va a volver El salto va a volver, va a volver, y la vamos a volver Y vamos a volver, y vamos ciudades Es un sentimiento que se lleva, se lleva bien adentro A los altos, a los hijos, a los que sea Si un chica mata que te muera Y vamos, chúdale, que vamos a morir Y vamos, chúdale, que vamos a morir San Martín es un sentimiento que se lleva, se lleva bien adentro A los altos, a los hijos, a los que sea Si un chica mata que te muera Y vamos, chúdale, que vamos a morir Y vamos, chúdale, que vamos a morir San Martín es un sentimiento que se lleva, se lleva bien adentro